hola buenas bienvenidos a otro vídeo de más vídeo naturn hoy os traigo esta parejita de lagartos ocelados que hemos sacado de una balsa de aquí no he podido grabar como nos sacaba pero bueno mirad este es el macho precioso los ocelos azules que es lo que le da el nombre de lagarto ocelado esta es la variedad nevadiensis vale hay otra otra variedad que tenemos en españa es pues igual pero verde más mucho más verde vale como vemos esta cola es nueva la regenerado eso que se le ha caído y la regenerado entera y tenemos la hembra con colores un poquito más apagados más pequeña mirar la cabeza así me deja mirar la cabeza de uno y de otro vale la cola así que la tiene entera no lo ha tirado nunca bueno mitos sobre los lagartos dicen que cuando te muerde un lagarto no te suelta que hay que cortarle la cabeza para que te suelte en fin los miedos que normalmente suelen meter sobre los reptiles que tenemos por aquí para que veáis que no hace nada vale me hace presa ni me está mordiendo es un tamaño ya bastante bueno hay más grande pero bueno te puedo hacer un poco mirar los dientes que tiene si que nada y pues inofensivo vale o sea te puede morder un poquito te puede dejar los dientes un poco marcados pero de eso de hacer presa y demás nada veis ya ha soltado mirad no veis lo que tengo prácticamente nada vale ya tenga un pellizquito y ya está pues nada lo hemos sacado de las balsas a lo que vamos a liberar aquí fuera y poco más decir se alimenta de insectos y demás ahora empezará la época de celos de ellos y nada hemos venido aquí de casualidad que pasamos por aquí y he visto la balsa este digo vamos a entrar a ver y estaban estos dos llevamos todo el día recorriendo balsas y pozos así que vamos a soltarlo ya si os parece mirad aquí están estos que te veis aquí son los oídos mirad del collar que se les hace aquí de escamas hace un cocodrilo por abajo están bastante sucios la verdad y nada una parejita que se salva de caer ahí la verdad que la balsa donde lo sacamos caen bastante insectos podrían aguantar pero bueno si se sacan de ahí pues mejor vale voy a soltarlos aquí vamos a ver que se vayan por aquí por adentro vamos a ver macho por aquí está metido por ahí por un agujero y la hembra por aquí mirad que bonita por nada por ahí se han metido ya vale venga un saludo un saludo y hasta el próximo vídeo